Bienvenidos a Yanaguara TV, mi nombre es Johnny Villacorta y los invito a que nos acompañen en esta nueva edición. La Municipalidad Distrital de Yanaguara y la Escuela Superior de Artes Carlos Bacaflor desarrollaron exhibiciones y talleres gratuitos. Con el objetivo de difundir la sana recreación de la juventud y la llegada de la Estación de la Primavera, la Municipalidad de Yanaguara y el Centro Federado de Estudiantes de la Escuela Superior de Artes Carlos Bacaflor desarrollaron exhibición y talleres gratuitos de pintura, dibujo, origami, escultura, canto y danza. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanaguara participó en los actos celebratorios por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas del Perú este 24 de septiembre y en homenaje a Nuestra Señora de la Merced, gran mariscal y patrona de las Fuerzas Armadas, el comandante de armas de la guarnición de Arequipa, General de División José Alberto Vizcarra, invitaron al alcalde de Yanaguara a participar de los actos. Con el objetivo de dar a conocer la importancia del turismo y su potencialidad en cada una de las ocho provincias, las Universidades de la Ciudad y la Gerencia Regional de Turismo organizaron el segundo encuentro macro-regional de municipios turísticos. En el marco del programa Yo Reciclo en Mi Escuela se vienen entregando contenedores a instituciones educativas privadas y públicas de Yanaguara. Se cumple con la entrega a la institución educativa Trilce de Pampita Ceballos por haber culminado satisfactoriamente el programa de reciclaje. Con el objetivo de promover el derecho al juego y la dinámica efectiva con niños en su etapa de estimulación, la Defensoría del Niño y Adolescente de Muna vienen atendiendo y haciendo seguimiento de los casos registrados. Siendo Yanaguara capital del turismo por excelencia, el alcalde Percy Serpa Lazo de la Vega hizo llegar su saludo e invitó a los visitantes nacionales y extranjeros que promuevan los circuitos y atractivos turísticos de Yanaguara. Yanaguara es el distrito ideal para vivir, trabajar y visitarlo. Los yanaguarinos lo hacen posible, respetando y cumpliendo sus obligaciones tributarias. La viceministra del Mincetur hizo llegar su saludo cordial a Yanaguara y felicitar a sus autoridades por los grandes esfuerzos de promover el turismo en sus diversas manifestaciones. Parte de ese trabajo, entenderíamos, es seguir fortaleciendo estos circuitos nacionales. Yanaguara, de todas maneras, es uno de los que más visitas turísticas recibe, ¿no es cierto, alcalde? Entonces hay que seguir fortaleciendo ese trabajo porque el turismo genera más empleo y desarrollo. Eso es claro, ¿no? Con motivo del Día Mundial del Turismo, la viceministra de Turismo, Liz Blanca Chirinos Cuadros, presidió desde Yanaguara actos protocolares y entregó el Plan de Desarrollo Corredor Turístico del Cañón de Cotahuasi. Con motivo del Día Mundial del Turismo, la viceministra de Turismo, Liz Blanca Chirinos, presidió desde Yanaguara actos protocolares y entregó el Plan de Desarrollo Corredor Turístico del Cañón del Cotahuasi. En el marco del cumplimiento por el 56 aniversario institucional de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, se llevó a cabo ceremonia. Se entregó reconocimiento a la Municipalidad Distrital de Yanaguara por su apoyo a la educación. Gracias por ser parte de Yanaguara TV. Los esperamos en nuestra próxima edición.